¿Qué es la seguridad de la ciudadanía? ¿Es o no culpable la persona detenida? Es un tema muy grande el de seguridad, muy importante para toda la comunidad. Se está trabajando, se está capacitando la señorita comisaria con el policía comunitario, con el policía Zanza, por ejemplo, ellos, comunidad que les invita, igual ellos están asistiendo porque se están capacitando en esto de seguridad, ¿no es cierto? De acuerdo a su pregunta de la persona que verdaderamente no fue entregada a la policía en ese momento, es una persona que, oiga, no puedo decirle si es que él estuvo contiendo esos errores de llevarse el ganado ajeno, porque nosotros, ¿verdad? No hubo una constancia, ¿no es cierto? Nosotros lo que nos enteramos es, además de eso, de que al señor, creo que le encontraron, le encontraron con cuatro cabezas de ganado, pero él arregló con el propietario, arregló con el dueño del ganado, le pagó el costo del ganado, le devolvió el ganado, y encima de eso creo que le ofreció dar cuatro cabezas más de ganado. Es decir, si estaba con ganado ajeno. Y no hubo ni siquiera una denuncia, no estuvo, estuvo claro con ganado ajeno, verdaderamente tomaron fotos, creo que alguna persona que hace guardia ni en el poste de la victoria, en el postete del parque, él tomó unas fotos del camión, tomó unas fotos de ellos, de que él mismo llevaba el ganado, no, pero él arregló con la persona, arregló con el propietario del ganado. Oiga, si es que no pone una denuncia, ¿cómo puede el señor fiscal o cómo el señor juez puede juzgar? Ahora, existe una situación en esto, ingeniero Aguirre, y que molestó mucho a las personas, dicen, tiene que traerme una foto. Obviamente que se tiene que tratar de ser lo más certero, como para que a lo mejor no caiga un inocente por culpable, ¿no? Pero en cambio las exigencias, o sea, la gente dice, ¿cómo voy a hacer yo una foto? Decirle al ladrón, espere para tomarle una foto para poderle denunciar. Entonces, dice la gente, mejor no denuncie. Pero mire, si es que hay muchas personas, como hablan las comunidades, las personas verdaderamente dolidas, porque, oiga, criar un animal es bien duro, es bien duro, yo vivo en el campo, entonces es bien duro, ¿no es cierto?, la situación. Entonces, pero, hay muchas personas que ellos saben que les roban, si escogen alguna persona de ellos, o sea, quieren hacer justicia con sus propias manos, no, no, no se puede hacer, mejor revite, para eso están las autoridades. Mire, en el caso del señor, que no le doy el nombre, que toda la mayoría de comunidades lo saben el nombre, porque le conozco, porque es una persona de aquí, que vive en territorio de Girón, una sola persona no ha puesto la denuncia al señor, ni siquiera la persona. Pero acá le dijeron que se han denunciado siete personas. No, mire, las denuncias fueron después que, yo lo que sé es de que las mismas personas de la, algunas de las personas de aquí, de la comunidad, recogieron al señor, le subieron en un vehículo, lo llevaron a alguna comunidad. ¿Algo ilegal también? Es ilegal, es ilegal, ¿no es cierto? Y sabemos que él está defendiéndose de eso. Entonces, en ese momento, si es que le están deteniendo, oiga, llamar a la policía, es el momento de decir, nosotros tenemos, le capturamos a un ladrón. Y en ese momento, entonces, está en manos de la policía, se dice, va a haber un parte policial que va a ir a la fiscalía, y pues, pusieron las denuncias después de que le han atrapado a este señor. Entonces, en ese momento que está detenido, que le detuvieron ellos, no la policía, el fiscal, verdaderamente, el señor juez, no lo va a poder juzgar. Son las leyes así. Entonces, no, si el señor, oiga, si a mí me pinchan, si a mí me dan correazos, no correazos, latigazos, y me están diciendo de que él robó, con él robó, con otro robó. Oiga, yo para no seguir aguantando, para no seguir teniendo un dolor de una aguja que me están pinchando, pues yo sí digo, sí, 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 robé con él, robé con el otro. No sé, será verdad, será mentira, no sé. Pero se está averiguando a lo mejor. Pero para eso existe la policía judicial. Nosotros no somos quienes para... Yo, como jefe político, yo no puedo ir a estas investigaciones y averiguar. Sí, pero usted como autoridad, si puede exigir de que las instancias cumplan. Eso sí, claro, claro, eso sí, yo tengo que seguir, y sabe qué, de la misma manera como llega a la comunidad, mire, me están destruyendo la naturaleza. Ese mismo momento con el señor Arevalo, yo hice todos los contactos con el Ministerio del Ambiente, con Senagua, para ir a la parte alta. De esa misma manera, señor Jepolito, tenemos ladrones en tal parte, hagamos operativos, hagamos todas las cosas. Estuvimos capacitando nosotros hoy a las comunidades, pero a veces capacitamos una vez, dos veces, y se nos cansa. Nosotros no somos... Nosotros podemos estar, oiga, todo el tiempo por ayudar a la comunidad. No nos vamos... No vamos a sentir cansancio, ¿no es cierto? Pero no nos cansemos de pedirnos, de que capacitemos y estemos ahí, porque el ladrón verdaderamente sí va a ver, pues, de que nosotros estamos capacitándose a una comunidad y nos van a atacar en la otra. Esta persona estuvo asistiendo a las capacitaciones que dábamos en el poste, señor periodista. Estuvo... Capacitándose. Estuvo capacitándose y averiguando y viendo bien las cosas que nosotros hacemos. Ahora, desde ese tiempo hasta acá, ¿A lo mejor han disminuido estos hechos o no? Sí han disminuido... Oiga, puedo hablar de un 50, 60%, porque fue muy, muy grande el navigeato que se daba aquí en la zona, especialmente del Portete y de San... Son las dos zonas. Son las dos zonas donde tenemos nosotros que comenzar a trabajar muchos operativos ahí. Son las dos zonas.